Estamos en un nuevo vídeo y vamos a, es que con entré hace rato, conseguí regalar un 300 frescas más 250. Este, esta es de banner, pa' tirar, pa' tirar y pa' tirar. Y ustedes saben cuál voy a tirar, es en este. Tenemos que pasarnos una etapa de leyendas y lo conseguimos en gatos nadal, pero tal vez consigamos un regalarón. Pero no, yo conozco mi suerte, no creo, tal vez. Tarcas de almas, a ver, no, no, vamos a pasar. Rapidito, este vídeo va a ser rapidito. Bueno, no hay que, bueno, sí va a ser rapidito, nomás, tiramos ya. Si no sale nada, ponme el botón. Dale, piu. Tengo un mináforo con el 30. Piu. Ahora es súper poderoso. Corre, piu. Nítala, palquira, nítala, palquira, 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 pali, pi, 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 pi. Corre, corran, corran, pi, 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 pi. Vamos a sacar la pipi. Sí, ay, ay, mi palquira, mi palquira, mi palquira. Si se muere mi palquira literal me da mega miedo. Aunque sé que voy a ganar, aunque se me muere mi palquira me da miedo. Oh, arregla. O sea, como que siento que voy a perder porque no tengo nada fuerte, nada más que esas cositas. no hay menos que solo haya un vejimo, no importa, eso me pone un vejimo que no se da nada y ataca cada uno de mil días y falla me he dado daño, me he dado daño, me he dado daño, me he dado daño ya rompí la base nos faltan dos niveles ya casi, no tengo eso ah, este es el último nivel, ah, listo, y justo tengo speed, solo falta un nivel, que se tenga, listo, nos lo vamos a pasar vamos a pasarlo, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ¿por qué atacó? si ni siquiera me iba a dar, hasta atacó antes, bueno, me sirve nada, me dio ah, no me mató mi náufrago, ni a ningún gatelete, ni siquiera los empujó, bueno, los gateletes no lo tienen, se va a morir, se va a morir, no, a mi valquiria no la mató de una, se la mandó un poco y estamos en la corona, 3D debe tener más vida y más daño, pero se dice adiós se dice adiós ya me siento, me siento muy emocionado, literal no me digas que vamos a tirar del banner vamos a tirar del banner mega rápido cierran sus ojos todos no, no quiero ver, que tanto voy a salir arquero piu, 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 piu hay no mucho, hay no mucho, hay no mucho hay no mucho, pero, pero espera, espera, lo siento sin estar perdida, lo siento a sino me salió mejor del banner no me agrada porque no me agrada que tanto más me sale otra vez este arpe tenho lo voy a vender al que yo necesitaba hacer, pero ya no lo quiero estar alterado ya no me importe, ya me tocó el mejor del banner que yo quería Julieta Julieta Ah, y me va a servir para mejorarlo Ah, ya sé que no me va a tocar nada más ¿Tú te viendes? ¿Qué? 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 Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Espérenme, espérenme Ahorita vuelve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!